Hola, ¿qué tal? Soy el Padre Reinaldo Suárez. Este es El Pan de Cada Día, un canal dedicado a subir diariamente videos en clave de evangelio para alimentar tu vida. Suscríbete a este canal para que sigas recibiendo diariamente este nutriente espiritual. Y El Pan de Hoy es Grandes Tesoros. ¡Bienvenidos! Nos encontramos en el Parque La Eleodora del municipio de Envigado, un parque para vivir, un parque para disfrutar. Hoy es Jueves Santo. Grandes Tesoros celebramos el día de hoy. Hoy el Señor nos deja el tesoro de la Eucaristía, el tesoro del sacerdocio, el tesoro del mandamiento, del amor y del servicio. Hoy es un día grande, mis hermanos. Es un día de corazón. Es un día de vida. Es un día de esperanza. Es un día para celebrar estos grandes tesoros. Hoy es el día en que celebramos la Santa Eucaristía. En este Jueves y gloriosos Jueves Santo. La Santa Misa donde nosotros celebramos su cuerpo y su sangre. El Señor se quiere quedar con nosotros. Quiere quedarse en nuestra vida. Quiere permanecer en nuestra vida. Por eso, qué gran tesoro el poder alimentarnos de su cuerpo y de su sangre para alimentarnos del cielo. Tenemos el gran tesoro del sacerdocio. Gracias, Dios, porque me has regalado el don del ministerio sacerdotal. Gracias, Dios, por los sacerdotes. Gracias, Dios, por su servicio, por su sacrificio. Gracias, Señor, porque han entregado su vida, incluso renunciando a una familia. Gracias, Señor Jesús, por las comunidades que nos has regalado. Por aquella iglesia, Señor Jesús, que nos ha acogido, que también se ha convertido en una gran familia para nosotros. También nos regala el tesoro del mandamiento del amor. Hay un día del amor y la amistad en diferentes partes del mundo, pero indiscutiblemente el mejor día para celebrar el amor y la amistad es hoy, Jueves Santo. ¡Feliz día del amor! ¡Feliz día de la amistad! ¡Feliz día de esa donación, de esa entrega! El amor que no la da el mundo, un amor que al ejemplo de Jesús es un amor sin límites, un amor que perdona, que recrea, enamora, un amor que te entiende, un amor que reconcilia, un amor que sana y transforma. Y también el servicio. Qué bonito ser servidores como Jesús, que después de la última cena les lavó los pies, incluso le lavó los pies al traidor, le lavó los pies a quien lo iba a negar, a Pedro. Por eso qué lindo ser servidores de los demás, sin mirar a quién le estamos sirviendo. Que seamos grandes instrumentos de paz, de amor, punto de encuentro, puente de reconciliación y puente de vida. Puente de sonrisas, puente de ternura, puente de bondad, puente de sabiduría. Hoy, Gran Jueves Santo, día de grandes tesoros, el tesoro de la Eucaristía, del sacerdocio, del mandamiento del amor y del servicio. Piénsalo, atrévete a ser diferente como Jesús, que tengas un lindo día y suscríbete a este canal para que sigas recibiendo diariamente este nutriente espiritual. Comparte este video con tus amigos, quizás alguien lo pueda necesitar. Y nada te espero, te quiero mucho, chao, chao y bendiciones.